Vamos ahora con esta información que dentro de este tema, pues podría ser información lógicamente esperanzadora. La recuperación de aquellas personas que resultan con el contagio del COVID-19. El 60% de las personas que han sido tratadas con plasma, tratados con plasma lógicamente de personas que han padecido el COVID-19, han tenido una recuperación exitosa, lo dicen las autoridades de salud. Otra buena noticia es que en el hospital hasta este momento tenemos 27 personas ya tratadas con plasma convalesciente. Y el éxito hasta este momento, en esta muestra que sigue siendo pequeña, es alrededor de un 65% de éxito. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que el 60% de los pacientes tratados con plasma se han recuperado satisfactoriamente. Entre las personas recuperadas aparece un médico cuyo estado de salud fue reportado como grave. Hace unos días en el hospital metropolitano dimos de alta a uno de los médicos que teníamos hospitalizado. El doctor estuvo 13 días con nosotros, 13 días en que su estado de salud estuvo variando. Al final le ganó la batalla al COVID con la ayuda de él, principalmente con sus ganas de salir adelante y con la ayuda del personal hospital. El tratamiento de plasma se ha aplicado a poco más de 40 personas infectadas por COVID-19. Clínicas públicas y privadas ofrecen este servicio. De acuerdo a la subdirectora del Hospital Metropolitano, el uso de este sistema se ha ido modificando. Habíamos previsto que se iba a utilizar solamente en pacientes críticamente enfermos, pero casi casi como una medida heroica. Y hoy hemos aprendido en que si lo aplicamos más tempranamente, el paciente va a tener más posibilidades de responder. Con imágenes de Sergio Mireles, Francisco León, Noticieros Televisa.